Hola amigos, ¿qué tal? Soy Oz, de OzRecording. Les comento un poco, lo que vamos a hacer es octavar y ajustar varias guitarras. Generalmente es algo de lo que hago aquí en la producción, en el estudio. Es un servicio que ofrezco ya incluido cuando soy productor o cuando tengo que estar involucrado en algo. Tratamos de ajustar las guitarras y los bajos que estén todo en tono. Lo que les quiero tratar de explicar va a ser cómo ajustar las guitarras, pero también para que lo hagan ustedes. No nos vamos a meter en nada de eléctrico, todo eso se supone que debe de venir bien, que la guitarra debe de venir como en buen estado, pero les voy a dar varios tips para el ajuste de las guitarras, algo que ustedes pueden hacer. ¿Qué necesitamos? Varias herramientas. Cuerdas, necesitamos pinzas de corte, una franela para limpiar, varios limpiadores para las cuerdas, para crema, esto van a ver para qué es, y un embobinador de cuerdas, así como varias llaves salen, desarmadores, listo. Primero tenemos que quitar todas las cuerdas de la guitarra, entonces nuestro embobinador nos sirve para eso, de una forma rápida. Ya que está más o menos para hacerlo de una forma rápida. En situación de en vivo, esto tiene que ser muy fácil y muy rápido, entonces hay que hacerlo eficientemente, pero con velocidad. A veces en vivo se llega a tronar una cuerda, y las necesitas para la próxima canción, esa guitarra, con esa afinación, entonces tienes escasos minutos para poder cambiar la cuerda. Me falta algo muy importante que no tengo en la mesa, a ver si adivinan qué es, antes de que vaya por él. Bueno, ahora ya terminamos de quitarle las cuerdas, y lo que sigue es un buen tip. Le damos una pequeña limpiada. Aprovecho ahorita para quitarle de una vez esta parte, y posteriormente poder ajustar el alma del brazo, ya saben qué artículo es el que nos falta en la mesa, a ver quién la adivinó. Siguiente tip, en el cual nos vamos a ir a un break. Para limpiar el brazo, de todo el corchambre y de toda la grasa que genera las manos, y el sudor le podemos poner crema así de las manos, de cualquier tipo, al diapasón. No importa si es de ébano, de palo de rosa, de maple, no pasa nada. Todo esto es para limpiar el diapasón. Y así lo dejamos unos 10 o 15 minutos. El artículo que nos falta es nuestro afinador. Muy importante. Muy importante. Bueno, ya pasó un poco de tiempo en lo que dejamos que absorbiera un poco de crema en la madera, y ya, bueno, comenzamos a remover la crema, ¿no? Y tratando como de limpiar el diapasón para quitar los residuos. No le pasa nada al instrumento, no, al contrario, ¿no? Lo lubrica. Ahorita van a ir viendo cómo en el trapo va a ir quedando un poco cochambre. Cuando la guitarra está todavía más mugrosa o tiene más residuos impregnados, pues queda esto. Echó un asco. Esto, cuando es en vivo, lo hacemos generalmente en lo previo del show, cuando esté en el soundcheck, antes de que el... Sobre todo se hace todo el ajuste de cuerdas después del soundcheck, antes del show. Y el soundcheck lo haces con los, este... con lo que traes del show pasado, del último show. Soluciono para... Guitar Polish Cleaner. Son pocas herramientas, no necesitan mucho. Ya cuando hay que hacer cosas de pastillas, y eso, bueno, nos recomendamos un soldador, pasta de... soldar. Y este... para poder hacer eso, en la parte eléctrica. Algunos cables. Y esperas. Pero realmente para ajustar la guitarra, no necesitamos de mucho. Antes de quitarle las cuerdas, me fijé que esta guitarra, el puente, venía más o menos bien, o sea, una buena altura. Por lo cual, voy a tratar de no mover mucho estos... estas partes, para no... para ahorita que le ponga las cuerdas, y todo sea mínimo, el ajuste de la altura de las cuerdas. ya que venía de... ahorita, en esa cuestión, no venía mal. ok, bueno, ahora, eh... como vienen unos de acá del lado, a ver... vamos todos usando cuerdas plus steel, son muy recomendables para grabar, ya que... tienen un tiempo muy corto de vida, pero el poco tiempo que tienen, creo que es de las mejores que he escuchado. para nuestro propósito, que es grabar el disco, podemos estar cambiando, el presupuesto lo da. Entonces, les explico este puente, hay que meter la cuerda por esta parte. Entonces, este... si se fijan siempre las cuerdas, nos traen la bolita, de algún modo. A veces hay... a veces se pone de una forma o a veces de otra. En este caso, vamos a ponerla normal, como todo mundo... como es un estándar, las Gibson, entonces, es solo meterla por un lado, jalarla, a ver si sirven nuestras pinzas. Entonces, bueno, calculo un poquito más para dejar espacio en la cuerda y poder enredarla más y que no... cuando ya esté tensa, no pierda el tono. Entonces, simplemente dejamos un poquito más. un poquito más. sol y ¡Suscríbete!